el fertilizante el líquido también les voy a enseñar cómo es como hay que aplicarlo ya una vez que ahorita que éste lo acabamos de exprimir lo más que se pueda lo vamos a separar y lo vamos a extender igual en el sol como ahorita ya es en la tarde lo vamos a guardar para para mañana pero miren nomás que concentrado está bien amigos aquí les voy a mostrar cómo podemos sacar dos fertilizantes orgánicos de la cáscara de papa uno lo vamos a hacer el líquido y el otro lo vamos a hacer en polvo primero lo que tenemos que hacer siempre en la cáscara de papa lo que tenemos que hacer es ponerla secar así miren como la tengo está aquí está ya está sequecita miren ya está crujiente órganos entonces ya está ya está deshidratada ven aunque sean los pedazos grandes se quebran ven entonces ya una vez que la tenemos así la guardamos en un recipiente como éste miren para eso vamos a ocupar una licuadora y aquí vamos a echar las cáscaras de papa así acuérdense que tiene que estar seca deshidratada y por un mes y medio más o menos este dejarla reposar para que se le quite lo ácido ahora le vamos a poner agua el agua es ahorita es para que pueda uno molerla y listo miren ahora si la tapamos y le prendemos ya estuvo listo ahora sí vamos a separar el líquido de lo que va a venir siendo el polvo pues miren vamos a colar los ya no más sirven para su licuado bien muy ricos para eso utilizamos el trapo este para poder colar y aquí nos va a quedar el el líquido bien concentrado después una vez que lo hagamos lo vamos a tener que rebajar porque va a estar muy fuerte miren ya que lo tenemos así le cerramos aquí lo juntamos todo y miren ahí está empezando a caer el pero no más el color que tiene imagínense bien concentrado ese entonces por eso lo que vamos a tener que rebajar lo mismo ese va a ser el fertilizante el líquido también les voy a enseñar como es como hay que aplicarlo ya una vez que ahorita que éste lo acabamos de exprimir lo más que se pueda lo vamos a separar y lo vamos a extender igual en el sol como ahorita ya está en la tarde pues lo vamos a guardar para para mañana pero miren nomás que concentrado está ahí este si como ahorita ya está en la tarde esto lo estoy haciendo ahorita en la tarde porque este líquido lo quiero aplicar de una vez porque este no lo vamos a poder guardar a lo mejor en la nevera en el refrigerador se pudiera guardar pero pues yo no lo recomiendo yo lo recomiendo mejor que automáticamente así como lo saque uno luego luego utilizarlo porque es lo mejor que se puede hacer aquí se batalla un poco para estarlo exprimiendo háganme cuenta que es como el como cuando hacen el queso la gente los primen los primen que salga toda la humedad miren y ya una vez que salga entonces si lo vamos a poder extender en el en el suelo pero les digo como en este caso pues lo puedo extender ahorita de todas maneras el piso está bien caliente por el calorón que hace aquí ahorita les muestro entonces pues miren ya aquí está ya lo más que se le pudo sacar entonces ahora sí pues todavía le puede sacar nomás pero le hace falta apretarle bien fuerte entonces este por cada más o menos por cada medio litro por un litro son más o menos unos 20 litros de agua lo que hay que revolverle y después le vamos a aplicar de cada esos 20 litros si ponemos un litro de este vamos a poner 20 litros de agua si ponemos medio litro vamos a poner 10 litros de agua y después vamos a aplicar aproximadamente medio litro por cada planta y aquí está el otro miren este es el que les digo lo tenemos que utilizar luego luego y aquí les voy a enseñar el otro el que vamos a sacar que va a venir siendo un polvo miren lo ven aquí está miren entonces lo vamos a separar este lo vamos a echar acá en un bote aparte en este igual limpio ahorita miren ahorita miren ustedes el mazocote así pero una vez que los tiendamos miren nomás miren una vez que los tendamos se nos va a hacer una especie como de de bolitas así ahorita los voy a mostrar unos que ya tengo hecho pero miren como está bien finito ven entonces ahorita déjenme les muestro el que ya tengo hecho miren aquí tengo el que ya he hecho y este lo voy a utilizando ya por cucharaditas para las plantas miren bueno ven este es el que les digo que hasta parece de este comida para pollo pero no es pura cáscara de papa molida entonces ahorita lo que vamos a hacer les voy a mostrar como hay que extenderlo para dejarlo secar en el sol miren este lo vamos a poner a secar en el sol y ya después lo van a ver ya procesado ya que esté seco y así en esta forma si van a poderlo mantener bastante tiempo un año o más me entienden de aquí por eso ya lo ya que lo tienen una vez así ya no más bien en un lugar fresco y seco lo pueden conservar bastante tiempo para utilizarlo en todo el año entonces vamos a ponerlo a secar este ahorita les muestro ya miren aquí lo que vamos a hacer vamos a tratar de extenderlo miren ahorita lo ven ustedes así como masa pero vean toda la humedad que tiene una vez que se haya secado lo vamos a poder agarrar así y despolvorearlo despolvorearlo que se desbarate ahorita este se lo estoy mostrando pero ahorita yo voy a terminar de hacer todo el otro que tengo en el frasco mmm lo más delgado que puedan hacerlo para que se pueda este secar lo más rápido que sea les digo ahorita no está el mero solazo entonces eh nos va a tardar un poquito de hora para mañana pero ya para la mañana a las 10 de la mañana a 11 ya va a estar completamente seco esto entonces ya asegurarnos de que esté bien seco y lo vamos a poder utilizar y lo vamos a también a poder guardar pero hasta que esté bien seco porque si lo meten húmedo así se va a echar a perderse el lama entonces es lo que no queremos queremos que se conserve y nos aguante bastante tiempo ahorita entonces ahorita les muestro como vamos a poner el que está en líquido para que vayan viendo ustedes todo ahorita les muestro miren es medio litro aquí son 12 onzas y quedan como unas 4 entonces le vamos a echar lo que son 10 litros de agua mmm ahorita se los echamos y ahorita les muestro miren aquí está vean el color más o menos así tiene que quedar vean voy a sacar un vasito miren para que miren puede quedar más descolorida descolorido para que no esté tan fuerte o la otra de las cosas si quedan así este le echamos aproximadamente 13 litros de agua entonces si queda un poco así oscuro lo que hay que hacer echarle un poquito menos y este lo van a aplicar así miren con esta plantita todo alrededor como esta chiquita miren nomas así aproximadamente sería un cuarto de litro esta es un poco de limón ahorita les voy a mostrar en otras miren esta que es de chile le podemos poner este está grande entonces le podemos poner un vaso completo este es de granada pero en este año apenas la saque entonces no va a dar pero de todas maneras ya hay que irlas fertilizando y tenemos otras como esta de flores miren esta para que nos de harta flor esta la tenía en la sombra ya la moví aquí para el sol y ya le están empezando a brotar las flores miren acá tenemos un rosal también igual esta hay que echárselo este es uno de los coditos que saque y aquí ya llevas un nuevo retoño ya le hice el corte de todas las hojas miren como pueden ver para que empiece a ratoñar bastante aquí lo que puedo hacer este porque el retoño salió acá entonces ya lo de acá de arriba pues lo podemos eliminar y nomas dejar este entonces vamos a seguir poniéndoles a las demás plantas miren este otro rosal igual hay que echarle así todo alrededor como estas ahorita como no les voy a echar agua está bien porque todo lo va a agarrar las raíces miren se queda trabajando toda la noche y ya mañana les pondríamos agua solamente un poquito nomas miren su vasito como son macetas grandes ponerles un vasito cada uno acá tenemos esta chiquita hay que ponerle menos como la mitad ahí está y este automáticamente rápido lo van a absorber acá tenemos otra de flores miren que le vamos a poner también este medio vasito esta no he echado flores igual porque también la tenía en la sombra como este les digo este es lo que vamos a hacer ahorita nos lo vamos a acabar de una vez tenemos esta higuera miren de la que saqué está chiquita la maceta pues nomas le echamos medio vasito ahorita les muestro el más sal miren más o menos grande le echamos su vasito este como medio vasito más o menos tenemos esta de chile que la llevamos y hay que echarle también un chorro ahí porque tan chiquita las macetas esta malva más o menos medio vasito y así es pues esta no ya esa ya era esa temporada ya se secó y así es como le podemos hacer entonces ahorita les voy a mostrar en otras más miren miren esta medio vasito este miren este es de guayaba este está floreciendo ahorita es necesario ponerle su fertilizante este si hay que ponerle bastante porque está en el suelo y les voy a enseñar todas las flores que tiene entonces esto sirve mucho para que ahorita se agarren las flores porque si no les ponemos fertilizante después se le van a caer así miren pero miren como está lleno de flores miren vean y pues bueno amigos de youtube espero que mi vídeo les haya gustado si les gustó el vídeo pónganle que les gustó el vídeo suscríbanse en mi canal y recuerden mi facebook es ciencia de felipe muchas gracias y y